Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Educación en Guanajuato confirmó que cinco estudiantes fueron asesinados ayer fuera del telebachillerato Marion Escobedo en Salamanca. El plantel permanecerá cerrado hasta no evaluar las condiciones. Jorge Hernández Mesa, titular del área, explicó que ya hay comunicación con los tres maestros que dirigen el lugar y se da atención psicológica tanto a familiares como a estudiantes que presenciaron el hecho. Ayer por la tarde en la comunidad de Barrón, en dicho municipio, un grupo armado atacó a balazos precisamente cuando estudiantes salían del turno despertino. El saldo fueron cinco estudiantes ejecutados, cuatro de ellos menores de edad. Hernández Mesa señaló que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra investigando, sin embargo, desde la dependencia estatal buscarán protocolos y afinar estrategias con las autoridades de seguridad. La muerte de Juan David, un infante de 11 años en manos de su padrastro, fue el resultado de una gama de complicidad entre la comunidad, la actuación de la Policía Municipal, el DIF Irapuato y la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Lo anterior, de acuerdo al análisis que da a conocer Jesús Villalobos, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, quien agrega que dicho homicidio debe convertirse en la bandera para que no se vuelvan a cometer más casos de violencia en el país. Jesús expuso que la primera posibilidad para que Juan David se liberara de la violencia fue con los vecinos, que se dieron cuenta de la violencia que vivía, además de la complicidad de Miguel Ángel Barrón, padrastro del menor, con los elementos de policía a quienes pudieron llamar a través del 911. La segunda posibilidad era acudir a otras instancias que en el DIF, pero también se dan cuenta que esta paramunicipal hizo caso en eso a las llamadas. Puedes consultar completo este análisis en nuestro portal. Nuevamente, en las últimas 24 horas, la entidad confirmó más de 100 pacientes con el virus positivo a coronavirus, identificado en 16 municipios. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió la actualización de datos sobre la pandemia, en la que detalla que León es la ciudad con más casos detectados, con un total de 50. Posteriormente, Sirapuato, con 22 nuevos casos, Celaya, con 10 más. Le sigue Guanajuato Capital, con 5 y Salamanca, con 4. En el acumulado, suman 284.407 casos a 27 meses de la pandemia. Actualmente, como pacientes con el virus activo, suman 623. Checa la información completa en zonafranca.mx. Lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!